Así es Lourdes de Ayomari, uno más o bien diríamos uno menos del Grupo Bronco, se trata de Ramiro Delgado Jr., hijo de Ramiro Delgado, el que ahora deja la agrupación justo hace unos meses y aunque él ya explicó sus motivos, Lupe Esparza nos cuenta una versión muy diferente. No resultó lo que él nos afirmó al principio de que casi llorando a grito abierto conmigo, abrazándome, diciéndome que él dejaba la música. Más claro ni el agua, según entendemos por lo que nos dice Lupe es que el muchacho simplemente quería salir de la agrupación, pero ¿cuál fue el verdadero motivo si no lo que ellos publicaron en este comunicado de prensa? Resulta que ya sale con su música él, lo cual me parece muy bien, pero era muy fácil que nos lo dijera. Y es que muchos especularon que una de las razones de la salida fue la presión familiar de parte de su padre Ramiro Delgado, con el que al parecer las cosas entre compadres no van tan bien. Ahorita realmente no nos hablamos, para qué te voy a mentir. En un principio cuando sucedió este rompimiento inesperado, porque jamás imaginé que esto fuera a suceder, he recapacitado y me he dado cuenta de la realidad de las cosas. Ya no van a cambiar, seguimos el camino y que venga lo que tenga que venir. Y como ya muchos colegas músicos anunciaron no oficialmente que obtuvieron la vacuna contra el coronavirus, había que preguntarles si ellos ya lo hicieron. En una gira que tuvimos ahí, que hicimos unas cuantas entrevistas, aprovechamos la 97 también y a ellos logramos vacunar. Si nosotros nos quedamos aquí en nuestro México para esperar a que nos toque, según el calendario, la vacuna, yo apenas estaría ahorita en la primera dosis. Cabe mencionar que los próximos conciertos que tiene el Grupo Bronco en San Antonio y Dallas serán con el aforo completo, lo que seguramente será un éxito total, obviamente, para la taquilla. Y no quería despedirme sin antes mostrarles esta maravilla de mural dedicada a nuestro gran Walter.